Nuevamente malos agentes del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, son denunciados por presuntos actos de corrupción en el interior de la cárcel de Chiclayo, ubicada en el distrito de Pixi. Varias personas que por temor a represalias evitan brindar sus nombres, aseguran que algunos malos servidores que laboran en el mencionado penal, cobran la suma de S-50 para dejar ingresar a los parientes de tercer grado, e incluso amigos que llegan a visitar a ciertos presos que purgan condenas por diversos delitos, tanto de la región como de otras ciudades del país. Prohibición. Cabe indicar que desde hace algún tiempo las visitas de parientes de tercer grado han sido totalmente prohibidas y solo están permitidas las de familiares directos, como padres, esposa, hijos o hermanos. Yo soy pareja de uno de los internos y cada vez que quiero verlo me cobran 50 soles porque dicen que él, al momento de ser encarcelado colocó que es soltero de acuerdo a su DNI y ya hemos hecho los trámites correspondientes para entrar como familiar directo, pero no quieren los del INPE proceder ante esta petición porque dicen que a lo mejor soy la trampa, aseguró una de las visitas. Además, la mujer aseguró que desde los 4 años que lleva encarcelado su pareja, ha tenido que pagar unas 7 veces la cuota que le exigen, monto que, según ella, no es anotado en el registro de visitas, pero si en otro cuaderno y hasta le colocan los sellos por seguridad y así sepan que ha salido del recinto. La verdad, yo le cuento todo esto porque ya no tengo dinero para seguir pagando y así poder ver a mi marido. Yo lo amo y no sé cuánto más tendré que esperar para que salga de la cárcel por el delito que lo quieren culpar. Somos humildes y también lo hago porque tengo que traerle sus alimentos, al menos una vez por semana, refirió. Otra denuncia. Casi lo mismo estaría sucediendo con los seres queridos directos de los internos, quienes denunciaron públicamente que luego de visitar a su familiar, uno que otro agente penitenciario acude hasta la celda donde se encuentra y le cobra ese barra 2 según la visita que haya tenido en el día. Mi hijo está preso por robo y ya lleva casi un año internado porque tiene que pagar su delito. Lo que no me parece justo es que cuando termina la visita mi hijo me ha contado que un INPE lo obliga a pagar, por ejemplo el sábado hemos ido a visitarlo 4 personas y ha tenido que pagar 8 soles y si no paga lo amenazan con enviarlo al hueco o no dejarnos pasar en la próxima visita, acotó el padre de familia. De igual forma, señaló que son conscientes que muchos están en el penal por ser culpables de haber cometido una serie de actos ilícitos, pero ello no les da el derecho al personal del INPE a querer aprovecharse quitándoles el poco dinero que les dejan o de los trabajos de artesanía u otros que realizan dentro del recinto penitenciario. Mi hijo se está resocializando y por ello toda la familia vamos a visitarlo para llevarle las enseñanzas de Dios. Quizás yo como padre fallé al no estar más pendiente de mi bastado y por eso él decidió tomar el camino más fácil que es la delincuencia. Pero ya está cambiando y yo siento que está arrepentido de corazón y sólo espera volver con nosotros. Está sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad. Está privado pero no es para que los del INPE se aprovechen en quitarle lo poco que tiene, añadió. Finalmente, sostuvo que les han prohibido ingresar alimentos de primera necesidad como arroz crudo, azúcar, papel higiénico, entre otros, porque existe una tienda en el interior del penal del mismo INPE.